¿Quieres saber cómo conseguir el ancla en Bloxfruits? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás cansado de intentar conseguirla y nada? ¡No digo aquí! Entonces quédate a ver este video porque te enseñaré paso a paso cómo conseguirla. Los niños necesitan un héroe. ¡Suscríbete! ¡No hay ningún requisito de nivel! Contener el nivel para estar en el CA3 es suficiente para ir por el ancla del tiburón. Ahora solo tienes que seguirme a la isla Tiki. Ahora vamos a entrar por estas escaleras que están cerca de los NPC 2500 y los 2525. ¿Ya hablas con este NPC? El objetivo de hablar con este NPC es conseguir el imán del monstruo que sirve para conseguir el ancla. Pero antes de conseguir el imán primero debes fabricar dos accesorios. El primero es el accesorio de dientes de tiburón. Para fabricarlo te pedirá unos materiales que se consiguen derrotando enemigos en el mar. Luego que tienes los materiales le das a fabricar. Cuando lo fabriques se te desbloqueará el siguiente accesorio el cual es la mandíbula del terror. Lo fabricas y se te desbloqueará el imán. Repito que para fabricar estos objetos se necesitan materiales que se consiguen derrotando a los barcos, tiburones y demás bestias del mar. Luego de tener los materiales le das a fabricar y ya con el imán vamos a salir al mar en busca del terror shark. Así se ve el imán del monstruo en el inventario. Ahora si vamos a agarrar un barco y vamonos al mar en busca del terror shark. Se dice que quien está manejando debe ser quien tiene el imán para que pueda salir el terror shark. Pero eso no se si es 100% real. Pero por las dudas si quieres el ancla es bueno que sea quien tiene el imán quien maneje. Y cualquier otra persona que quiera el ancla debe tener el imán aunque no esté manejando. El terror shark lo más probable es que salga de la zona 2 en adelante. Y recomiendo buscar del segundo puerto de la isla Tiki hacia las zonas rocosas. Recomiendo activar la brújula y cuando salgas al mar navegas al lado contrario en el que apunta la brújula. Y vas en lin y a recta. De esta manera llegarás más rápido a la zona 6 ya que en zonas más lejanas es más probable que aparezca. Hay dos terror shark diferentes que te pueden salir. El primero es el terror shark normal que sale cuando no tienes el imán. Y el otro es el terror shark que tiene el ancla en la espalda que te puede salir cuando tienes el imán. Ahora te mostraré el momento en el que me salió el terror shark con el ancla. Para derrotar al terror shark más rápido recomiendo usar armas que golpeen de lejos o que permitan estulearlo. Ya que al igual que los NPC y demás jefes al terror se le puede hacer combos. Así que si tienes frutas y armas que te permitan hacer buenos combos o mucho daño es recomendable usarlas contra el terror. En lo personal para mi la rumble es muy buena porque sus ataques pueden ayudar a realizar combos con la mayoría de armas. De los estilos de peleas puedes usar el que gustes pero para farmear más cosas que el terror podría recomendar el dragón talón y el sharman. Una vez derrotes al terror shark que tiene el ancla te ladropeará con una probabilidad de alrededor del 100%. En otros videos quiero hacer recomendaciones específicas para derrotarlo más rápido y también quiero hablar sobre el ancla. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y si eres nuevo o nueva en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video. Si no entendiste algo puedes preguntar en los comentarios y yo o cualquier persona que quiera ayudarte a resolver tus dudas puede responderte y en los comentarios te dejaré una guía para entrar a mi grupo de discord si te interesa. Muy bien el que sigue. ¡Suscríbete al canal!